Música Ánimo que no amanezca, aquí estoy como sería Y al final ya estoy de paso, y no lo habrá tiempo un día Yo quiero estar en los brazos, el amor del alma mía Ánimo que no amanezca, aquí estoy de madrugada Para que el amor crezca y crezca, como la llave en el agua